Médicos de Salud y VIDAR y responsables de las unidades de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio se sienten preocupados por el porcentaje de personas que están en las calles sin ninguna medida de bioseguridad. Además, aseguran y advierten que la lista de espera de personas que requieren el servicio de cuidados intensivos es cada vez mayor. Por un lado, estamos sumamente preocupados por la cantidad de pacientes que estamos afrontando y observamos con mucha preocupación que el porcentaje de personas que están en la calle es completamente normal. Eso nos tiene muy preocupados. La lista de espera de pacientes de denuncia está exagerada. Sacamos dos pacientes entrando, si tenemos siete o ocho esperando en cada IPS y nos vamos abajo. Este vocero del cuerpo médico hace un llamado por la escasez de los medicamentos de los pacientes que requieren estos servicios de urgencia. Mucho más preocupados porque los medicamentos no se encuentran. Ya no conseguimos colpofol, ya no conseguimos fentanil, ya no conseguimos desmedetumidina, diazepam y diazolam muy escasos. Y por otro lado, ciertos dispositivos de insumos ya no están apareciendo por ningún lado. Sin contar con el desabastecimiento de oxígeno, antes teníamos 3.000, 3.500 centímetros cúbicos para trabajar, ahora tenemos que trabajar con poco más de 2.500, eso nos pone en jaque. El coordinador médico solo pide al ministerio y a la Secretaría de Salud para que las unidades de cuidados intensivos puedan ser fortalecidas en medicamentos e insumos que se requieran. La ayuda de las instituciones de salud, necesitamos la ayuda del ministerio, necesitamos que nos ayude, de lo contrario vamos a perecer, todas las unidades de cuidados intensivos van a cerrar, primero porque no va a ser posible que manejemos los altos costos de los medicamentos y los insumos, y segundo, no va a ser posible que podamos sustanar tantas deficiencias y tantas deudas de las EPS. Frente a esta situación actual en Barranco Bermeja, el personal médico ha estado frente a esta pandemia. Solo envía este mensaje a la comunidad para que tome conciencia de lo que realmente está pasando en el puerto petrolero.